Si tenés entre 16 a 24 años de edad y estás desempleado, podés inscribirte en PPP, Programa Primer Paso. Y si además vas a la escuela o estás haciendo un curso de capacitación en oficio, podés postularte a PPP Aprendiz. ¿Cómo llenar el formulario? Es muy fácil. El formulario está dividido en dos partes. El área de tus datos personales, que tenés que ponerlo vos, y el área de la empresa, con los datos que ellos tienen que llenarte. Si no tenés tu QIN generado, podés tramitarlo en cualquier delegación de lances o vía web. El número de CUBE tenés que pedirlo en tu escuela. Es el número de registro que tienen todas las instituciones educativas. Ahora, tilda el nivel de estudios alcanzado y escribí cuál es el año que estás cursando. Si estás haciendo un curso de oficios, es muy importante. Nombre de la institución u ONG es donde lo estás haciendo. Regice lo que dice la institución. Es el registro de instituciones de capacitación y empleo. Y por último, no te olvides del tema del curso, desde cuándo lo haces y cuál es su duración. Para grupos especiales, tilda si estás trasplantado o tenés alguna discapacidad, pero no te olvides de apuntar el certificado oficial. Por último, completá con los datos de tu grupo familiar y agregá el tipo de documento, y el vínculo con la grilla de código de la derecha. Es muy importante. La razón social es la que figura en la constancia de inscripción de la FIT. Que no falte ningún dato y debe ser completado por la empresa. ¡Listo! Una vez que la empresa llenó su parte, podés presentarlo en Secretaría de Equidad y Comisión de Empleo, WAP.3600, en la agencia Córdoba Joven, y por el frigote en 494, o en cualquier SWAT. ¡No te quedes afuera!